Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendamente bien, como siempre. Yo estoy aquí con mi cafecito, listo para seguir con A Plague Tale, que está interesantísimo, mucho misterio, muchas penurias también, pobres hermanos y pobre Lucas. A mí me da que a Lucas no le queda mucho, pero bueno, no sé, ya lo veremos. Es un pálpito que tengo. Vamos a seguir, estamos en el capítulo 6, mercancía dañada. Recuerdo que además acabamos de atravesar el campo de batalla, fase que para mí ha estado bien, pero... Ahora me he despistado con esto porque me he acordado dónde estábamos. Lo he dicho, fase que está bien, para mí un poquito larga, es decir, de momento lo que encuentro en el juego es que las fases de sigilo a veces son demasiado largas, porque quiero decir, es siempre lo mismo. Y a veces se alargan un poco. Pero bueno, nada, escapando del campo de batalla, yo hago un pequeño pequeño remember. Escapando del campo de batalla, pillaron a Misia y ahora estos misteriosos assassins franceses del siglo XIV nos han ayudado a escapar. Vale, no tenemos nada, obviamente, porque nos tenían retenidos, así que... Busca una distracción y pulsa la flecha hacia arriba para que Arthur y Meli distraigan brevemente a los soldados. Vale, pero nosotros hacia dónde queremos ir, esa es la cuestión. Yo iría hacia allí, ¿no? Pues no, vale. 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 ¿Quién no hay personas que han salido a nuestro lado? No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Pero los ratos hacen ganar algo difícil. Escapando. Hugo es alone con esos butchers. No, no lo da. No lo da. No lo da. Si se ha miedo, tienes que ser paciente. Tenemos que cerrar el camino. No. Rats han desimitado villages de Valois. Tienes de muertes han sido reportados. ¿Ves eso? Eso no hace mucho ruido. Es una desgracia divina. El barrio con el espías. Bien hecho. Preparé para ir. No hay espacio para la guerra. El señor Edwin debe pedir un retratado. ¡Bien, Arthur! ¡Vamos! Cuidado por las botas. ¿Y qué es eso, entonces? Probablemente nada. No sé cómo me han visto, sinceramente. Cuidado. No vale la pena esperar entre los bosques. Estos dos ahí con sus bosques estirando en la sangre. Deja. 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 ¡Hero! ¡Hero! El arma que son brillan en la luz ¡Tenemos que encontrar el punto. ¡Bam! ¡Bam! ¡Suscríbete! ¡Eres cuidado! ¡Eres una mierda de victoria! ¡Loc! ¡Eres un buen spot! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Bien, cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué onda! ¡Muy rápido esta mujer! ¿Y ahora qué? ¿Qué es tan extraño ser tan interesados en los niños? ¿Por qué? ¿Qué fue eso? ¡Es muy salvo! Hostia, es que... ¿Había que despistarlos con algo? Oh vaya, no la he visto. No sé si se ha bugueado el juego o es que yo no he visto ninguna distracción posible. No sé. No sé. No sé. ¿Qué? O igual simplemente hay que esperar, porque no veo nada a lo que golpear, vaya. Pues ya podemos darnos prisa. Lo que decía, hay que darnos prisa en encontrar agua porque si se dan cuenta de que no estoy, lo primero que harán será ir a por el hermano. Vaya. ¿Vamos? Al menos parece que están borrachos o durmiendo o algo. Vaya. Los escenarios están muy bien, hay una variedad de escenarios que flipas. Y el campamento está súper bien representado. Mierda, el niño, tío. No, no, por favor, no. La chica, la chica. ¿Ves? Han venido hacia el hermano. Ay, perdón, menudo tío en la mesa, tú. ¿Y cómo lo liberamos, tío? No. Me escondo, por si acaso. Vale. Uh, esto va a hacer ruido, ¿eh? ¿Será que lo pienso y Lucas? ¿Le pasó algo y no me acuerdo? Es posible. Vale, no sé por dónde tengo que ir. O sea, me tengo que escapar del campamento, pero es que no sé dónde está la salida, tío. Joder. Yo echaría a correr, básicamente. Y luego ya te escondes, ¿no? Qué mierda. Qué susto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por dónde se supone que salimos? Vaya, el que faltaba. ¡Oh! 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 No, es lo que, es lo que Ah, a tomar por culo Nope Hostia, cólera Hostia, la tía es inteligente, eh Hostia, es Astia, tenemos que correr Vamos a ir, vamos a ir Madre mía El camino que nos separa Tío, y a Lucas, ¿qué le pasó? Es que no recuerdo No me acuerdo Luego lo miro, vaya He hablado yo de Lucas al principio del vídeo Y resulta que ya no está Me parece que Arthur... Ah, vale, pues mira, ya está ¿Vamos a ver a Lucas de nuevo? Espero que lo que sea Me gusta a Lucas, es bonito No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿Y qué es tu hermano? ¿Él estará bien? Él va a seguir con nosotros Él realmente salvó nuestras vidas Fue increíble Hey, no te vayas No te vayas de amor Él va a romper tu pequeño corazón No Hey, estoy aquí Sí Vamos a usarlo para cruzar La verdad es que no La verdad es que no Va descalza La verdad es que no Va descalza Oh, una gran rueda Es para romper la huella Es para romper la huella La corriente es demasiado fuerte ¿Cómo vamos a cruzarla? Estamos deteniendo ¿Y cómo vamos a detenerla? Amicia Vamos a encontrar un camino Over a ti, Melly No te vayas 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 En un momento ¿La verdad es que la optimización? Melly ¿Vas a mirar? ¿Vas a mirar? Ok Está funcionando ¡Yay! Todo lo que tenemos que hacer ahora es cruzarla No, pero... A mí tampoco me deja Pero lo suyo sería mandar a Hugo Hugo, ¿puedes cuidarlo? Vale Vale Amicia No te vayas sin mí, ¿no? Estoy de acuerdo, Hugo Solo intento encontrar un camino para la cruz Te vayas Te parece como un arthur Hold on Ah, mierda No, no No, no No No, no No Ah No 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 Amicia, este es el lugar que vemos si se mantendrá. Bueno, Meli, necesito tu ayuda. ¿Entendido? Eso es. ¡Stop! ¡Y ahí vas! ¿Ves? Simple. ¡Habamos la milla! Si la Inquisición lo haga así, eso mantendrá por un tiempo. Esto debería hacer cosas un poco más fácil. ¡Vuelve! ¡A través de aquí! ¡Ven! ¿Tú intentas impresionarme o qué? ¡No! ¡Vale, ven! Es muy bonito aquí. Y huele a la tierra. ¡El anki dac! ¿Es donde está Lucas? Espero. Me odio que este castillo se va a parecer como mucho. ¿Por qué? Esto era una ciudad. Pero fue reducido a rubel en una noche, hace años. Olé. ¡A veces! ¡Nos dicen que hay una lucha en esta parte. Amicia? ¡Eso es jugado! ¡Ven supuesto! ¡¿De cuando digo algo? Amicia! ¡Hugo! ¿Qué haces? ¡Vad aquí! Aquí. Oh. ¿Hugo? ¿Hugo, mira a mí? ¿Está empezando de nuevo? ¿Tu cabeza? Es como... Algo está dentro. Mis brazos... Mis brazos están girando. No digas que ha sido mejor. No es el cuchillo. Es algo en su sangre, desde que era pequeño. Tengo que llevarlo. Climb en mi espalda si lo puedes. ¡Vamos! No existe de verdad o algo así. Pero si existe de verdad, no la identifico. Sinceramente. Estoy llegando. ¿Hugo? ¿Puedes bajar, por favor? No. ¡Ah! ¿Cómo estás viviendo así? Como ruffianos y peggas, ¿verdad? Es una tradición de familia. Mi padre era un pezco de rollo. Tried a golpearnos una vez más, así que nos quedó. Pero tú, tú casi es una royalty. ¿Royalty? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede? ¿No te ve? Mira, nos hemos perdido todo. ¿Qué significa? ¿Quién va a pagar nos? ¿Qué estás diciendo? Tu maestro Lucas. Él dijo que eres rico. Just forget it, ¿verdad? Take Arthur's straw mattress and when he finally gets here we'll have a proper discussion. Madre mía. Esperemos que no quieran matarnos estos también. Shh. So, see anything? No, nothing there. Hey, men! This way! I need some help. El hermano Deborantes Madre mía, la gente como controla la alquimia en este juego, por favor ¡Ah, mierda! Joder, me estoy liando, tú Dios mío, vale Deborantes Pues anda, que me mola el Deborantes, va a ser súper útil El que tiene cascos ese de ahí, este no, ¿no? ¡Gabé! 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 ¡Oh no! ¡I knew it! ¡Keep calm! ¡Mate is twerr as a boy, but they're everywhere here! ¡The place is teeming with wild boar! ¿You see the lit-bog colors over there? ¡That's our way out! ¡Listen! ¡Misia! ¡You have the sling, so you go first! ¡Hugo! ¡You! ¡Uh, keep a lookout! ¡And stay quiet! ¡Alright! ¡Entendido! ¡They're still looking for me! Pobre niño, tío, es que no puedo, eh, de verdad Solo tengo tres rocas encima ¡Vale! 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 ¡Seis! ¡Bien, bien, bien! ¡Que nunca se sabe! ¡Nunca se sabe! ¡Nope! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es por ahí! ¡No! ¡No! Pero se tendría que girar... ¡Claro! ¡Dios! ¡Joder! ¡Vaya! ¡Vaya tiro! Se tendría que haber girado hacia el otro lado, ¿no? O sea, hacia atrás ¡Vale! ¿Eso también me ha visto? Madre. Vale. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces solo tengo que despistar a este. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. Parece que un poco mejor. ¿Esta se gira? Se gira. No te gires enseguida, amigo. Estate un rato ahí, que yo... Tengo que pasar. Hosteriormente ahí. El portcullis está abajo. Siempre hay una entrada de lado. ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes tan hermosa, su hermana! ¡Vamos, se mueve! ¿Qué vas a hacer conmigo? ¡Hostia! ¡Eso es Lucas! El portcullis estará llegando pronto con hermosas frescas. ¡Vamos a llevar a la Inquisición Bastion en la ciudad! ¡Alicia! 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 Estoy muy contento de verlo de nuevo. Hey, ¿tendrías bien? Sí, yo estaba en una caja. Entonces, fue una gran explosión. ¡BOOM! Y luego nos fuimos a la casa de Melly. Ella dijo muchas palabras malas. He oído eso. ¿Y qué es lo que tú, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Podemos hablar mientras corregamos? ¿O podemos sentarnos con un poco de vino y un poco de rostro y esperamos que ellos nos vayan a matar? ¿Qué piensas? Sí, vamos a seguir. El chateau no debería estar cerca de ahora. ¡Vamos! ¡Vámonos! No es tan lejos del aqueducto. Parece que has estado pasando algunas veces difíciles. No te lo dices. ¡Vas olvidaste de decirnos sobre la Inquisición! No hubieras aceptado el acuerdo. El acuerdo en el que tus amigos son ricos. Pero nos vamos a hacer. ¡Dale mi hermano eso! ¿Qué es todo esto? Un accidente. Un cartón de Inquisición. ¡Rats! ¡No hay cosas que podemos salvarnos de dentro! ¡No veo cómo podemos pasar! ¡Oh! ¡Amicia! ¡Tengo algo para ti! ¡Más alquimia! ¡Es un producto de Inifior! ¡Luminosa! ¡Lo pide en un par de ratos y... ¡De cualquier modo, lo verás! ¡Aquí, lo pide! ¡Salt, Peter! ¡Aquí, lo pide! ¡Luminosa! ¡Luminosa! ¡Crea una poderosa fuente de luz que elimina a las ratas! ¡Toma ya! ¡Wow! Si todavía te queda luminosa en el inventario, cuando las ratas se balancen sobre ti, puedes usarla, ¿vale? ¡Bolsa de munición! ¡Estupendo! ¡Estupendo, estupendo! ¡Vámonos! ¡Ven aquí, compañero! ¡Aquí, compañero! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Dojo! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Eso es? No hay nada aquí. Lucas, no te digas que hemos hecho todo esto por nada. No, no, no. Lamentius era más inteligente. Es un alchemista. El oro es nacido de la tierra. La puerta se revela solo a quien tiene la clave. Mucho más fácil que lo que he comentado, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué pasada! Muy bien, vamos a dejarlo por aquí y me pongo a grabar el siguiente enseguida. Nada, gracias por estar por aquí como siempre. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!